Y la voz de Toñito, Bateo 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 ¡Pelea! Y la voz de Toñito, Bateo Y la voz de Toñito, Bateo ¡Vámonos, Bateo Y la voz de Toñito, 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 Bateo Y la voz de деньги El добрante suerte Y las invito a animar Muy Own of the Toñito, Bateo ¡Voyressed! prom unconscious Un hombre de Toñito, Bateo Y la voz de Toñito ¡Fu contributions! Berger, Bateo birma borders En tu paisaje florido te desplazas con la pan Me acuerdo de tus aves que se suelta cantar Y en tu centro se trasciende el aroma del gasmín Que viene a ser el incienso del patrón San Agustín Con mucho amor que a tu recibe cantar De llorón tropical, el pueblo donde nací Con mucho amor que a tu recibe cantar De llorón tropical, el pueblo donde nací